Un saludo para todos, mi nombre es Flor Chicas y pertenezco al Departamento de Psicología de la Universidad Gerardo Barrios. Quiero aprovechar este espacio para que hablemos un poco sobre el tema del momento, el COVID-19. En la televisión, en las noticias, en las redes sociales hemos visto como muchos especialistas nos están hablando sobre la evolución de esta enfermedad. Los economistas, los políticos, los médicos, los religiosos e inclusive matemáticos y estadísticos están pendientes para darnos la información sobre las alzas, disminuciones de la enfermedad y así que nosotros estemos bien informados. Ahora yo quisiera proponerles a ustedes, así como la OMS ha hecho notar las fases del contagio, para que estemos nosotros un poquito informados y así tomar las medidas necesarias, poder mostrarles a ustedes las fases de dificultad que estamos sufriendo a nivel emocional, que es algo que perfectamente, aunque no queramos, se está dando. La primera de las fases sería la incertidumbre y el miedo. Esa fase de incertidumbre y miedo ya todos la hemos pasado, ya todos la hemos estado experimentando. Hemos tenido falta de sueño o exceso de ello. Hemos tenido ansiedad, no una enfermedad como tal, sino que síntomas ansiosos, pánico, angustia. Hemos vuelto un poquito a nuestra familia, nosotros mismos un poco ansiosos, al querer estar pendientes de la limpieza, pendientes de lo que ocurre en las redes sociales y de la información que está saliendo. Todo esto nos vuelve un poquito paranoicos también con la gente, porque pensamos que cualquiera puede estar contaminado y nos puede contaminar a nosotros también. Entonces esa parte de incertidumbre y miedo nos descompensó completamente, porque es algo nuevo, es algo diferente, algo que nunca habíamos experimentado. La segunda de las fases es la asimilación. En esta asimilación nos damos cuenta que la enfermedad ya existe, que la enfermedad es real, que la enfermedad se está dando, pero empezamos a tener pensamientos negativos, falsos, pensamientos que dicen que son realistas, pero hasta cierto punto nos están alterando nuestro sistema emocional. Ejemplo de ello, ¿qué va a pasar con nuestro empleo? ¿Qué está pasando con nuestra familia? Nuestros familiares en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar, ejemplo, a los estudiantes? ¿Qué va a pasar con mis clases? Si siguen virtuales, ¿cómo voy a hacer ahora? No voy a aprender nada. Entonces nos adelantamos. Sí asimilamos la situación, pero nos adelantamos con un pensamiento realista falso y nos enfermamos mucho más. Luego llegaremos a la tercera etapa que se llama aburrimiento. Muchos quizás ya estamos en esa etapa, pero a veces la parte del aburrimiento no es tanto el hecho de estar encerrados en casa, porque normalmente quizás ni siquiera salíamos, solamente que ahora es de manera obligatoria que debemos estar en casa y el encierro se vuelve algo frustrante para nosotros. Entonces cuando ya falten un par de dos o tres semanas para que esto termine, nosotros caeremos en la parte del aburrimiento, donde quiero salir, ya no aguanto. Y en esa parte tendremos que olvidarnos del calendario y aguantar hasta el final, porque será donde más posibilidades puedan existir de contagios. Y nosotros tenemos que valorar que todo el esfuerzo que se ha hecho no se puede perder por una falta de responsabilidad. Ahora, esas serían las tres fases desalentadoras. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer a nivel emocional para poder estabilizarnos un poco más? Número uno, cambiar nuestro foco de atención. Todo es negativo, todo lo que estamos viendo. Ay, es que no entiendo las clases. Ay, es que el trabajo está muy pesado en casa. Ay, es que ya no aguanta mi familia. Ay, todo es negativo. Entonces ahora, cambiamos nuestro foco de atención. Veamos lo positivo. Nuestros familiares mucho tiempo sufrieron guerras, enfermedades mucho mayores, donde ni siquiera había espacio para comer, donde tenían que salir de sus casas y perdieron a sus familiares muchos bienes, muchas cosas. Y nosotros, bendito Dios, estamos desde nuestras casas. Estamos bien. Bien, ¿qué tengo de bueno ahora? Cambiemos el foco de atención sobre lo que está pasando negativo y qué de positivo puedo sacar de todo esto. Una vez que pueda sacar eso positivo, llego a la segunda etapa alentadora, que sería la renuncia. Renuncio a todo eso negativo. Renuncio a todo eso que me está haciendo mal. Renuncio a esos pensamientos que me están obstaculizando y que no me permiten avanzar. Renuncio a todo eso. Y soy capaz ahora de verle lo positivo y de aprovechar el tiempo con mi familia, de aprovechar el tiempo con la gente que está a mi alrededor. Y finalmente llego a la tercera etapa, que sería la parte de creación. ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a hacer? Una vez que pase todo esto, ¿qué planes tengo? Empiece a planear con la gente que se va a ver, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia. ¿Qué va a hacer cuando esto termine? ¿Qué va a hacer en diciembre? ¿Qué va a hacer en noviembre? ¿Qué va a hacer en octubre? ¿Qué va a hacer ahorita en junio? ¿Qué va a hacer en agosto? No sabemos cuándo termine. Esperemos que sea lo más pronto posible. Pero, ¿qué vamos a hacer una vez que termine todo esto? Sería la parte de enfocarnos a nosotros, crear algo diferente. Sí nos vamos a encontrar con cosas que no nos van a gustar, pero nos vamos a encontrar también con una ciudadanía muchísimo más solidaria, muchísimo más proactiva, muchísimo más humilde. Esta enfermedad ha permitido que todos nosotros podamos mostrar realmente quiénes somos. Entonces, aprovechemos todas las cosas que tenemos con nuestras familias. Seamos agradecidos por lo poco, lo mucho que tengamos. Aprovechemos el tiempo, apoyemos a otros, apoyémonos a nosotros mismos y mostremos que solo juntos podemos salir. Y que nada es más importante que el amor ante cualquier otra necesidad. El amor, la compañía, la comunicación con nuestros seres queridos, el apoyo entre unos y otros, es lo único que nos puede salvar. La universidad pone a disposición de ustedes el servicio de psicología y estamos como equipo apoyando a la gente que más lo necesita. Entonces, si usted necesita atención, comuníquese a los teléfonos de la universidad para que le podamos apoyar. Puesto que desde que inició la cuarentena hasta el momento, hemos atendido a muchísimas personas e inclusive personal médico que está en primera línea de combate contra esta pandemia y nos podemos dar cuenta que ni siquiera ellos están preparados emocionalmente, ni psicológicamente, ni físicamente para poder atender y estar tan de cerca de la muerte. Entonces, les pido de favor que si alguno de ustedes necesita atención, se acerque que nosotros estamos en la disposición de poderles apoyar. ¡Gracias!